Cuando estoy estresada, lo mejor es bajar a la piscina, tomar el sol, a relajarme y pasar un buen momento. Yo voy a llamar a la policía. Hola. Oye, no seas malita, se me olvidó el bronceador. ¿Me prestas tantito? Claro, claro. ¿Sí? No, pues sí, mucho gusto y también quieres un helado. Oye, ¿qué estás estudiando, eh? Perdón por... Este... No, lo que pasa es que soy actriz, entonces estoy preparando una escena para una audición. ¿Eres actriz? Sí, ¿tú eres mexicana? Sí, yo soy Gaby Ramírez, mucho gusto. Ah, yo Victoria del Rosal, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, mucho gusto. Por fin, una mujer joven y bella como yo. Ya se me estaba pegando el proceso de momificación con las otras viejas. ¿Soltera o casada con hijos? Soltera por el momento, en pro de... ¿Ah, sí? Hacer el upgrade. No, bueno. O sea, ¿tienes novio? No, no, no. ¿No? No, pero por eso digo, ¿no? En pro de buscar a ver quién se deja. Qué rico que la vida fuera así. El poder estar relajada y disfrutar de un momento como este. Oye, pues mucho gusto, Gaby. Qué felicidad. Digo, no es vino, pero salud. Aquí es en donde me hago de todo. La suya, los tratamientos faciales, el cabello. Son increíbles. Me llevo padrísimo. Pásale. Oye, qué buena onda. Está súper bonito el lugar. Qué rico pasar un día de amigas en el salón de belleza. Beauty girls. Todos son súper lindos. Sí, súper cool. Buena onda. Esto es lo que necesito yo. Empaparme de la buena onda porque yo soy así, toda divertida, positiva, arriba, todo buena onda. Y te estaba contando hace rato, de este grupito, ¿no? Que conocí estas señoras, porque casi todas son mayores. Pero bueno, es como que lo que se me presentó primero cuando llegué aquí, ¿no? Me invitaron a una reunión en casa de una amiga de Estela, se llama una de ellas. En casa de una amiga de Estela. Y de pronto, ahí estaba Rosy Rivera. No sé si sabes quién es. No. La que es hermana de Jenny Rivera, de la cantante. Ah, sí, sí, sí. La conozco perfecto. Bueno, yo tuve ahí un altercado, pero la verdad es que dice un dicho que León no es como lo pinta. Porque ella es así como súper cute y súper nice en frente de la cámara. Y realmente no lo es así, ¿no? Estela. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!